Centenares de personas se manifestaron este sábado contra la violencia de género en la capital ecuatoriana, donde el mes pasado fue asesinada una mujer tras haber ingresado a la escuela de formación de la policía a visitar a su esposo, principal sospechoso de su muerte y ahora prófugo. Varios manifestantes portaban un cartel con la fotografía de María Belén Bernal, esposa del teniente Germán Cáceres, contra quien se ha activado la alerta roja de búsqueda en 195 países. El caso de Bernal ha indignado y conmovido a todo el país y se ha convertido en uno de los hechos más emblemáticos de la violencia contra la mujer al haberse producido dentro de una instalación policial, lo que ha llevado a la madre de la víctima, Elizabeth Otávalo, a calificarlo incluso de crimen de Estado. Para Rocío Rosero, coordinadora de la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, el caso demuestra cómo la impunidad campea a la administración de justicia, además de cómo no se protege a las víctimas de violencia. La justicia que brinda el Estado, tanto en el ámbito policial como en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, dejan mucho que desear. El caso de María Belén Bernal es emblemático por eso, porque nos muestra de manera clara y fehaciente cómo la impunidad campea en la justicia, en la administración de justicia. Cómo no se protege a las víctimas de violencia. Los policías cuestionan y ponen en duda nuestra palabra. Es hora de hacer un cambio profundo en la institucionalidad y en la justicia y, por supuesto, en la sociedad ecuatoriana. Estos hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre. Además, los estamentos de control tienen el registro del ingreso de Bernal, pero no la salida de ella de la escuela. Su cuerpo fallado diez días más tarde en un cerro cercano a la escuela de la policía con señales de estrangulamiento, de acuerdo con lo informado por la policía a partir de la autopsia.